Música Club Estambul En el Estambul de los años 50, una mujer con un turbulento pasado trabaja en un club nocturno para reconectarse con la hija que no pudo criar y ayudarla. Esta serie ya estrenada no la hemos visto todavía. Cortar por las líneas de puntos Durante un viaje con amigos, un dibujante y su conciencia, representada por un armadillo, reflexionan sobre la vida y el amor no correspondido. Cowboy Bebop Siempre con estilo, aunque sin dinero, los cazarrecompensas Spike, Jet y Faye recorren el sistema solar en busca de trabajos. ¿Pero podrán escapar del pasado de Spike? El asesino improbable Esta serie dramatiza como un hombre que dice ser testigo del asesinato del primer ministro sueco, Olof Palme, logró eludir las consecuencias de un homicidio. Esta serie nos pareció buena para ver, con una historia no solo interesante, pero intrigante, o actuaciones decentes que te mantienen enganchado. Por eso le damos... 3 estrellas de 5 Elfos Las vacaciones de Navidad de un adolescente y su familia se convierten en una pesadilla cuando descubren la ancestral amenaza que acecha la isla en donde están. Flow de Navidad Un inesperado romance navideño surge entre un famoso rapero y una tenaz periodista. ¿Lograrán que su amor sobreviva a pesar de las diferencias? Gloria Gloria de Ribatejo, Portugal, 1968 Abundan los espías, las mentiras y los secretos, y un ingeniero privilegiado aprovecha cada jugada en medio de la Guerra Fría. Esta serie basada en hechos reales nos pareció interesante, con una historia bien definida, con matices de suspenso e intriga, que te mantiene entretenido y cuenta con buenas actuaciones. Por eso le damos... 3 estrellas de 5 La luz de la noche En el Distrito Rojo del Taipei de los 80, las mujeres de un popular club nocturno japonés navegan los retos de los celos, el dolor, la amistad y el amor. Mentiras Ángela Cremonte y Javier Rey protagonizan este drama psicológico, con Manuela Velasco y Miquel Fernández en el elenco. 4. Rumbo al Infierno La aparición de unos seres sobrenaturales, que condenan a los humanos al infierno, coincide con la llegada de un grupo religioso fundado en la idea de la justicia divina. 5. Una Historia Real Después de una noche en Filadelfia con su hermano que podría sabotear mucho más que su carrera, un famoso comediante busca desesperadamente una escapatoria. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video